Los corrales donde está el ganado es pisoteado, pisoteado de la vaca, entonces se daña ese suelo. Y asimismo, los residuos de los insecticidas, que yo ya les había dicho eso, todo eso estamos haciendo mal, evitarlo en la agricultura. Muchas veces siembran productos, como por ejemplo dicen que la cebolla perla, si se siembra en ese suelo, el suelo se rejebraja y se daña después de haber la producción y ya no sirve, se hace infértil, ya no sirve para sembrar nada más ese suelo. Entonces, todas esas cosas, miren, se están dando. También la conversión de terrenos en zonas turísticas. Este suelo, hay veces que por hacer una ciudadela, para que vivan mucha gente, para hacer casa, se devasta.